¿Qué significa esto? Se marchó antes de que yo llegara. Habrá sospechado. O alguien le habrá ayudado. No puede haber llegado muy lejos. No es a ti a quien esperaba. No importa a quién te lo dé. Buena suerte para mí. Está vacío. ¿Pero tú qué pensabas? ¿Que te lo iba a entregar todo así como así? ¿Y Julio? Vamos a hacer la comidilla de todo el hotel. Me da igual. No pienso esconderme más. Ahora soy libre y es gracias a ti. ¿Señora de Morquía? Sí, doctor. Su marido quiere hablar con usted. Está muy enfermo. No creo que tenga otra oportunidad de volver a verlo con vida. No puedes fiarte de él. Estaré bien. No te preocupes. ¿Qué ocurre? Se ha desmayado, señor. ¿Qué ha ocurrido? Hay otros dos camareros enfermos. Parece que es lo mismo. Tenemos que ocuparnos para que la enfermedad no se extienda. ¿Qué podemos hacer? Hay que cerrar el gran hotel. Habrá que juntar toda la ropa de los infectados y quemarla. Hervida con ciencia, toda la vajilla y toda la cristalería. No se servirán las comidas ni en el restaurante ni en el salón. Y esto es esencial. Debemos aislar a los enfermos. Nadie puede salir del hotel ni entrar. Nuestra vida aquí ha acabado, Alicia. Por una vez vamos a mirar por nosotros. ¿Y si te dijera que esperáramos un par de días? Mañana mediodía te estaré esperando en la colina. Si vienes me harás el hombre más feliz del mundo. Pero si decides quedarte, si decides quedarte también me iré a Alicia.